¡Suscríbete a Bielorrusia! Un ama de casa desconocida se convierte en líder de las fuerzas democráticas en Bielorrusia. Sin una Bielorrusia libre, no habrá paz en Europa. Duele tanto ver a la persona que amas en una pequeña celda. Es absolutamente inocente. No hizo nada malo. Se enfrentó al dictador Lukashenko. Con ello perdió su antigua vida y comenzó una nueva. Si puedes ser una madre maravillosa y hacer mil cosas al mismo tiempo, también puedes gobernar el país. ¿Cómo se llega a ser alguien en política sin proponérselo? Estimado Sergey, es posible que esta carta ni siquiera llegue a la vida. La carta ni siquiera llegue a tus manos, ya que a menudo retiene las misivas de presos políticos. Pero la escribo para que los que te metieron en la cárcel vean que no estás solo. Me llamo Chan Dundar. Soy un periodista turco exiliado en Alemania. Fui sentenciado a 27 años de prisión por un reportaje que escribí. Después de pasar un tiempo en prisión, sobreviví a un intento de asesinato y me vi obligado a exiliarme. Me reuní varias veces con tu esposa, Asbletana, para hacer esta película. Pude ver cómo infunde esperanza a los bielorrusos que viven en el exilio. Quería conocerla no solo como periodista, sino también como alguien que vivió una experiencia similar a la mía. Para mí era importante ganarme su confianza y entender su motivación. Pero debo admitir que no fue fácil. Hola, ¿se acuerda de mí? Nos conocimos en Oslo. Lo conozco de algún lado. Sí, sí, la seguimos. Tenemos una cita para mañana. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Estaremos en Bratislava. Bien, de acuerdo. Estupendo. Me alegro de verla. Fue distante, tal vez porque yo soy de otro país o porque soy un hombre. Y esta es la historia de una mujer. La historia de Asbletana Tijanowska ya comienza con su esposo, Sergei Tijanowski. Un bloguero y empresario. ¡Hola a todos los que quieren vivir en la país para la vida! Sergei viajó por todo el país entrevistando a personas y revelando problemas reales de los que nadie se atrevía a hablar. Una moguera de deshazardos. Todo está, no hay ojones, no hay estocos, como después de Chernobyl. Solo esto ha hecho nuestra vía y ya en este año. El dictador Lukashenko lo declaró enemigo del Estado. Pero muchos bielorrusos lo consideran un héroe. No es posible. Nosotros somos un pueblo de Mekov, somos un pueblo de Mekov. Pero no hay más. Toda la esperanza es a ti, Sergei. ¿Un hombre puede salvar a la país? ¡Nosotros! 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 ¡Belarús! ¡Nosotros! ¡Belarús! ¡Nosotros! Que era mejor no involucrarse en política. Le decía, ¿qué haces? Te arrestarán o asesinarán. La gente desaparece. Pero mi esposo tiene una personalidad muy fuerte. Si decide algo, lo lleva a cabo. Yo, Sergei Tijanovski, belarús y blogger, estoy en su objetivo de no participar en las campañas presidenciales como candidato a presidente. Cuando lo arrestaron por primera vez, estaba muy asustada. Después lo seguían constantemente. Lo perseguían y detenían en su vehículo una y otra vez. Recuerdo cuando iba en el auto haciendo una transmisión en vivo. Lo detuvieron y se lo llevaron. Quería presentar los documentos para mi esposo. Cuando llegué a la Comisión Electoral Central, se rieron de mí y rechazaron la documentación de mi esposo. En una noche, preparé los documentos para mi propia candidatura. Nunca pensé que los aceptarían. Para mí era importante mostrarle a Sergei que todo lo suyo también era importante para mí. Soy su esposa y estoy dispuesta a apoyarlo en todo. Este fue el punto de no retorno para Asbletana. Su historia es increíble. La esposa de un político en Ciernes en una dictadura. Cuando intenta interceder por su marido, su destino cambia y ella misma se convierte en política. ¿Cuándo habló con su esposo por última vez? Tuve la oportunidad de hablar con él después de que fuera encarcelado. Fue en 2020. Le permitieron llamarme. Tal vez querían obtener información sobre mí. Lógicamente sabía que no estaba solo, que no podía hablar libremente. Quería que yo fuera como él, pero no puedo cambiar de un día para otro. Me llamo Svetlana Tichanovskaya. Y yo soy candidata a presidente de la República de la República de la República. Cuando uno sigue Asbletana Tichanovskaya por Europa hoy, resulta evidente que se ha vuelto mucho más fuerte. Representa a Bielorrusia al más alto nivel. Mandatarios, primeros ministros y ministras, los medios de comunicación la invitan para hablar con ella. La escuchan. No tiene miedo a la hora de defender a su país con palabras claras. Diría que la OCE no alza la voz. Podría ser más clara y más contundente a la hora de llevar adelante programas de apoyo a los derechos humanos. Es muy importante que los bielorrusos sepan que las organizaciones internacionales los tienen presentes. Cada declaración política, cada bandera en un ayuntamiento, nos da fuerzas para continuar. Nunca se ha autoproclamado presidenta, pero parte del mundo la recibe como tal. Señora presidenta de Bielorrusia. Como periodistas, nos conceden espacios cortos de apenas 15 minutos para hablar con ella. Muy poco para conocer a la verdadera mujer detrás de su imagen política. Hola, encantado de volver a verla. ¿Vamos aquí? Sí. Anteayer estuvo en Oslo y por la tarde en Aquisgrán. Hoy en Viena y Bratislava. Su agenda es increíble. ¿No está agotada? Por supuesto que estoy cansada. Estoy cansada físicamente. Estoy cansada moralmente. Apenas veo a mis hijos. A veces solo el fin de semana. Y entonces estoy tan cansada que solo puedo abrazarlos y ver una película con ellos. Pero espero que los líderes políticos se den cuenta de que aunque estemos cansados, no nos rendiremos para que ellos también puedan seguir luchando por nosotros. La política equivale a superar desafíos. Claro que siento el peso sobre mis hombros, pero tengo que soportarlo, porque junto con el resto de los bielorrusos, soy responsable del futuro del país, de las personas que están entre rejas. Llegamos a la frontera alrededor de las tres de la mañana. Los niños no preguntaron a dónde íbamos. Nos despedimos. Un guardia fronterizo registró nuestros nombres y comenzamos a caminar. Bania me preguntó entonces, abuela, ¿es cierto que mi mamá está en la cárcel? Tal vez hablamos de ello cuando él estaba presente. Probablemente pensamos que todavía era pequeño y no entendería nada. Lo subestimamos. La respondí, sí, Baniusha. Mamá está en prisión. Y luego también se lo contó a su hermana Nastia. Mi hija era activista y persona de confianza de Svetlana Tijanowskaya. Recolectó firmas para Tijanowskaya. Fue condenada y se encuentra en prisión desde entonces. Ella nos quiere mucho, aunque quiero a papá un poco más. Yo prefiero a mamá. ¿Y cuál es su deseo? Que mamá y papá salgan de la cárcel. Que papá y mamá salgan de la cárcel. Y que Lukashenko muera. Y Putin también. Nunca me he arrepentido de haberles dicho la verdad a los niños. No podría haberles mentido. Nuestros niños saben que mamá y papá son héroes. Que mamá y papá están en prisión. Es terrible ser un niño y saber que tus padres están en la cárcel, aunque no hayan hecho nada malo. Si te enfrentas a un dictador, toda tu familia se convierte en rehén. Eso es lo injusto. Sabes que va a afectar a toda tu familia. Y sin embargo, tienes que hacerlo. Yo creo que querían burlar a los niños. Cuando aceptaron mi candidatura. Pensaron que ninguna sociedad normal votaría por un ama de casa. Los niños me decían, que si me decían, que si me descanéran, me descanéran, No, 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 no. Le pedimos a nuestros equipos que nos dejaran solas a las tres, a Masha, a Verónica y a mí, para hablar en privado. Les dije muy claramente que no me veía en el papel de la futura presidenta, pero luego juntas decidimos que me presentaría como candidata, no para convertirme en presidenta. En el caso de que tuviera éxito, ese era nuestro plan. Habría convocado inmediatamente elecciones. En 15 minutos nos pusimos de acuerdo y entonces comenzó nuestra gira electoral por Bielorrusia. Tres mujeres con diferentes perfiles políticos suman fuerzas y despiertan a todo un país. Al menos durante un verano demuestran que los cambios políticos son posibles, democracia y vida en libertad. La propia Esletán ha cambiado por completo, junto con su país. Todavía recuerdo nuestra primera manifestación en una pequeña localidad. Era la primera vez en mi vida que estaba en un escenario. Tenía miedo de sostener el micrófono. Me habían preparado un discurso porque no sabía qué decir. Conocía nuestros principios básicos. Tenía claros mis sentimientos ante la injusticia que reinaba en nuestro país. Pero ¿cómo debía hablar con la gente? ¿Cómo me verían? He aprendido día a día con los bielorrusos. Es terrible cómo humilla a las mujeres. Lukashenko se da cuenta de que Bielorrusia está cambiando. Y tiene miedo porque construyó una autocracia durante 27 años en nuestro país. Y estaba seguro de que nadie se atrevería a desafiarlo. Yo estaba cansado de mentir. Yo estaba cansado de miedo. ¿Vas están cansados de mentir? ¡Vamos! 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 Si luchas por la democracia, obtienes premios. Te invitan de todo el mundo. A las instituciones europeas les gusta entregar premios, como consuelo o apoyo. Pero yo me pregunto si realmente te defienden. ¿Defienden realmente los principios democráticos? ¿Salen de su zona de confort? ¿Pueden contribuir a cambiar la situación en Bielorrusia? Bueno, a veces sí. Bueno, a veces sí. Y eso nos llevó a vacilar en el trato del régimen bielorruso. ¡Aplausos! 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 y la gente te rodea. Entiendo que hay que decirle a la gente lo que quieres decirle, de manera que todos puedan escucharte, pero para mí es un poco antinatural. No debemos olvidar que sin una Bielorrusia libre no habrá paz en Europa. Y el camino hacia la paz en Europa pasa por la paz en Ucrania. Y gloria y honor para Ucrania. Gracias. Me gusta estar con la gente, hablar con ellos, abrazar a alguien, llorar con alguien. Quiero estar rodeada de gente y no delante de personas que solo me escuchen. Siempre lleva la foto de su marido a las entrevistas. ¿Es un acto político o algo personal? Es sobre todo algo personal, porque necesito sentir a mi esposo a mi lado todo el tiempo. Y a veces, cuando escucho algo que no funciona o la situación es difícil, entonces miro la foto y sé que debo insistir en mis demandas, porque su vida, su vida, su libertad y la libertad de miles de personas podría depender de la conversación que estoy teniendo con ese político. ¿Lo echa mucho de menos? Por supuesto que lo echo mucho de menos. Lleva dos años confinado en una celda en solitario. Eso es terrible, pero también me inspira a seguir adelante. Mis hijos me preguntan siempre dónde está su papá. Hemos colgado retratos de mi marido por todo nuestro apartamento. Los niños miran los videos de su papá para no olvidarlo. Mi hija tenía apenas cuatro años cuando lo vio por última vez. ¿Cuál fue su respuesta cuando le preguntaron dónde estaba? Mis hijos saben que su padre está en prisión. Mi hijo mayor tiene 12 años y entiende que su padre es un héroe que sufre bajo el régimen de Lukashenko. Mi hija menor tiene ahora seis años. Sabe que su padre está en prisión, pero apenas entiende lo que eso significa. Hola, mi querido Sergei. Es una sensación que el segundo vez me gustó tu posicionas para celebrar tu personal y hacer reuniones en tu de la suerte. Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. lo que es muy amable. como el de la 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 La de la hermosa. Es una hermosa. Leer la carta de sus hijos y su esposa en su cumpleaños me recordó las cartas que mi mujer y mi hijo me escribían cuando yo mismo estaba en prisión. El sufrimiento causado por la opresión es el mismo en todas partes. Es como si lo transmitiéramos de un país a otro, como en una carrera de relevos. Pero también se transmite la determinación de luchar. Cuando echó la vista atrás, todos los días vivía con miedo. Arrastraban a todos, a personas que simplemente recogían firmas. Vivía con miedo constante y sabía, un día también vendrán por ti. Lukašenko Aleksandr Grygovići por él ha votado por 4 652 423, o 80,23%. El régimen ignoró al pueblo, sobre todo a las mujeres. Fueron ellas las que salieron a las calles. Arriesgaron su libertad y su vida en pro de la democracia. En la mañana del 10 de agosto, nos dirigimos a la sede del Consejo Electoral para dejar claro que no estábamos de acuerdo con las elecciones, que los resultados habían sido manipulados. Cuando entré en el edificio, me estaban esperando dos personas. Me explicaron lo que me esperaba en prisión, lo que les esperaba a mis hijos. Y afirmaron que me habían mentido, que Masha Koleshnikova era un agente secreta y me estaba utilizando. Fue una maniobra psicológica muy hábil. Estaba sola. No estaba ni Masha ni Verónica. Nadie que pudiera apoyarme. Dije que tenía que ir a Lituania a ver a los niños. Ellos respondieron que primero tenía que grabarles un video. Y así te obligan a abandonar tu país, mediante presión psicológica, difundiendo mentiras y con amenazas. Este régimen solo ha podido sobrevivir expulsando a Azletana y a otros del país o encerrándolos en prisión. Este es el único modo de mantener en poder. Mi hija Tonia participó en todas las protestas postelectorales hasta que fue detenida el 6 de septiembre de 2020. La siguieron, detuvieron su auto y la arrestaron. Mi esposo se quedó en Bielorrusia porque quiere ayudar a nuestra hija y a su esposo. Cuéntame otra vez cómo está Tonia. Tonia ha perdido aún más peso, pero por lo demás está relativamente en forma y alegre. Ella se esfuerza por mostrarse así. Para que tú tampoco te rindas. Hubo un momento en que parecía a punto de llorar. Le pregunté, ¿qué sucede? Ella dijo, no, estoy bien. Las muchachas escriben que en el penal no tienen suficiente comida, pero tienen que trabajar. Por eso pierden peso. Solo hay puré y col fermentada. Abuelo, te quiero mucho. Ven a mi cumpleaños, por favor. También al mío. Mis niños, me encantaría. También los echo mucho de menos. Pero por el momento el abuelo no puede ir. ¿Puedes enviar algo al menos? Dime, ¿cómo está la situación en Bielorrusia? Se han extinguido las llamas. Todo empeora. El trabajo, los salarios, el nivel de vida en general. ¿Qué vamos a hacer? No podemos dejarlos solos. Adiós. Adiós. Adiós, abuelo. También te amamos. Adiós. Recuerdo que se reunieron las personas que habían recolectado firmas para mi candidatura. Allí vi a Tonya por primera vez. Una persona tan buena. Una persona tan modesta que sonreía a menudo. Una persona de alma pura. Fue un golpe muy duro cuando arrestaron a Tonya. Cuando se pronunció el veredicto, cinco años y medio, se lo conté. Me preguntó si cinco años y medio era mucho tiempo. Y le dije, Banyush, es mucho tiempo. ¿Cuántos días son? Son muchos días, Banyush. Él preguntó, ¿por qué? Me lo preguntó con tanto dolor. Para ser honesta, desde la fecha electoral no he dejado de sentirme culpable ni un solo día. Cada vez que alguien es detenido, registran su casa o es golpeado en prisión. Siento culpa por no haber terminado lo que empezamos. El destino que te depara el exilio es algo muy personal. Para mí en ese entonces fue Berlín. Para Asletana, es Vilna, la capital de Lituania, a menos de una hora de la frontera con Bielorrusia. Hay una gran solidaridad con Bielorrusia y Ucrania. La gente parece darse cuenta de que la guerra contra Ucrania y la dictadura están muy cerca. Svletana se encuentra bajo el amparo de Lituania. En sus oficinas hay mucha seguridad. Solo nos permiten filmar en el vestíbulo de la entrada y en la sala de conferencias. Está prohibido filmar en la oficina de Svletana u otras oficinas. Puede llamarse gobierno en el exilio. Puede llamarse la sede de las fuerzas democráticas. El hecho es que aquí late el corazón político del movimiento democrático de Bielorrusia. Aquí es donde nacen las ideas políticas y las narrativas políticas. ¿No has impresionado para mí? No, no tuve tiempo. Nos hemos reunido aquí para coordinar el viaje a la sede de la ONU en Nueva York. Será una estadía corta de cuatro días. ¿Y quién integrará nuestra delegación? Svetlana Tijanovskaia, Franciszek, Vichorka, Alexander Slick. ¿Habrá algo de tiempo para descansar antes de la recepción de los Clinton? ¿Sólo una recepción o tenemos que trabajar durante toda la noche? La organización Bill y Hillary Clinton. La segunda cita importante es con Biden. Aún no tenemos confirmación, pero la hemos solicitado. Después de abandonar Bielorrusia, desapareció de los medios. Estaba aquí en Vilna. Algunos de nosotros estábamos en Kiev. Muchos seguían en Minsk. Así que me subí al avión en Kiev y vi a Tijanovskaia aquí por primera vez. Fue unas semanas después de las elecciones y al día siguiente empecé a trabajar con ella. Ayudé a formar el equipo que tenemos ahora. Todavía era un niño muy pequeño cuando Lukashenko tomó el poder. acababa de empezar la escuela. Toda mi vida solo conocí a Lukashenko y toda mi vida luché contra Lukashenko. Cuando tenía 11 años, coloqué pegatinas contra Lukashenko por toda la ciudad. Cuando tenía 13 años, me detuvieron por primera vez y pasé toda la noche en la comisaría. Esta lucha me ha acompañado toda mi vida, pero nunca tuvimos la fuerza, la energía y la posibilidad de ganar que tenemos ahora. ahora. Antes de reunirse con un presidente o un primer ministro, debe comprender la capacidad que él o ella tienen de influir, porque cuando vamos a una reunión, ella es la oradora. Yo estoy cerca tomando notas. por supuesto que también puedo decir algo, pero no puedo ser el orador. Ella es la interlocutora. Así que la preparación es clave. Creo que en los próximos 50 años no habrá presidente ni político en Bielorrusia que tenga reuniones como Svetlana. Es un momento histórico único, porque sus reuniones tienen lugar al más alto nivel político. Durante 27 años lo hemos intentado todo, pero siempre nos faltó algo. Su inexperiencia se convirtió en su superpoder. No quiere ser política, no quiere ser presidenta, no tiene ambiciones. Y eso también es parte de su identidad, parte de su estilo. La gente está harta de los políticos de siempre, como yo u otros líderes del partido. Ella es exactamente lo que necesitamos. Si puedes ser una madre maravillosa y hacer mil cosas al mismo tiempo, también puedes gobernar el país teniendo a tu lado a las personas competentes. Ser presidenta consiste en tener objetivos compartidos, olfato para la sensibilidad moral de las personas y entender el país en su conjunto. Lo que me impresionó es que la política no es algo exclusivo para los políticos. Debería estar abierta a todos. No se necesita una escuela o formación partidaria. Un día eres ama de casa y al día siguiente, política. Cuando estás en el exilio, no dejas de preocuparte por tu país. Al contrario, intentas influir en la política del país, aunque sea difícil. Lukashenko silenció a sus opositores, encarcelando a muchos de ellos. Así que la única esperanza es la oposición en el exilio. Algunos de los que comenzaron conmigo en 2020 me reprochan no tener un lugar en mi oficina. Eso no es verdad. ¿Está preparada para asumir el liderazgo? ¿Asumir toda la responsabilidad como presidenta electa en un nuevo gabinete? Acepto toda la responsabilidad. Ahora es el momento. Si construimos algo, también formaremos un gabinete. Uno, por supuesto, que no tenga nada que ver con el régimen de Bielorrusia. Me pregunto si en su oficina, en el nuevo gabinete, también se respetará la equidad de género. Gracias. El simple hecho de que llevo varios años trabajando como un animal es como un juramento al pueblo bielorruso. viajar a Bielorrusia, para mí es tan difícil como volver a Turquía. hay un acuerdo de extradición entre líderes como Erdogan y Lukashenko. Esto significa que en cuanto desafías a uno de ellos, también desafías al otro. A 100 metros de aquí, comienza otro mundo. Aquí termina nuestra libertad y allí comienza un régimen autoritario. Aquí dice, abran la frontera y liberen a los rehenes. Se refiere a los presos políticos. Debe ser muy triste para Zletana y los demás estar tan cerca de su país, pero tan alejados políticamente. creo que la nostalgia no depende de la distancia. La nostalgia por los familiares, la nostalgia por los lugares es igual de intensa independientemente de que estés a 40 minutos o a mil kilómetros de distancia. No puede medirse por la distancia, pero llegado el momento, estaré en casa mucho más rápido que Chan. ¿Cuál es tu sueño? Me refiero a llevar una vida familiar o luchar por el país de la mano con tu marido. Mi sueño es estar junto a mi esposo y a mis hijos. No sé en qué circunstancias. Tal vez en el futuro, mi esposo está en la política y yo sea solo su esposa. Lo interesante es que alguna vez fuiste ante todo la esposa de tu marido. Ahora hablamos de él como tu esposo. Algo ha cambiado. En realidad, continúo sintiéndome la esposa de mi marido. Sabes, si liberan a mi esposo estaré detrás de él y él será la cabeza de nuestra familia y quién sabe, quizás también del país. Y no voy a competir con él por el reconocimiento o lo que sea. Los valores familiares son muy importantes para mí. Algunos tal vez se sientan decepcionados por sus palabras. Ella como mujer que detenta el poder no quiere aferrarse a él y preferiría dar un paso atrás detrás de su esposo si lo liberan con la esperanza de que su país también sea libre ese día. cuando estaba en prisión fue mi esposa Dilek quien hizo todo lo posible para sacarme y denunciar al mundo la injusticia. me recuerda mucho a la lucha de Zletana por su marido Sergei. Cuando pasó por Berlín se la presenté también para ver si Dilek lograba lo que a mí me resultaba tan difícil conectar realmente con Zletana. Hola, encantado de volverte a ver. Es mi esposa Dilek. Es un honor conocerla. Gracias por venir. Gracias a ti. Es un placer. De hecho, siempre consideré el arresto de Can como un punto de inflexión en Turquía. Can era una figura pública muy importante. Enviarlo a prisión fue el primer signo de la decadencia política de Turquía. Por eso pensé que tenía que explicar en Europa especialmente en el Parlamento Europeo lo escandaloso de ese arresto. Cuando tienes la razón eso te da tal poder que te permite expresarlo todo. De pronto puedes hablar lo haces llevada por la emoción y cuando te plantan cara con argumentos encuentras la fuerza para replicar. Alrededor de la medianoche liberaron a los detenidos. Era tal la aglomeración que ni siquiera podía acercarme a Can entonces se abrió un corredor pude llegar hasta él. Felicidad pura. La aglomeración Parada aquí hoy siento el peso de la historia. A pocos pasos de aquí fueron ejecutadas unas 3 mil personas. Mientras recorría hoy la prisión me sentí muy pequeña. Mi corazón comenzó a latir más rápido. y pensé en que mi esposo ser gay debió sentirse de la misma manera cuando entró por primera vez al patio de la prisión de Shoshina. ¿Cómo decidiste emprender la lucha por tu marido? ¿Cómo fue? Yo nunca fui buena hablando frente a multitudes. Me ponía muy nerviosa. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo empezó todo? Mira, todo fue como en tu caso. Hasta el día de hoy me siento muy incómoda cuando estoy frente a mucha gente. soy una persona más bien modesta y tímida. No me gusta hablar pero cuando tienes que hacerlo somos mujeres. Somos más fuertes de lo que a veces pensamos. Recuerdo 2020 todo era absolutamente nuevo para mí y fue mi primer discurso en el Parlamento Europeo. Imagínate, no sabía cómo era el Parlamento Europeo y cuando la puerta se abrió y vi ese enorme salón primero di un paso atrás y pensé no, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces entré y mostré las fotos de las personas abusadas. Las mujeres a veces nos subestimamos. Creo en el poder de las mujeres. Las mujeres son mucho más fuertes que los hombres. Aún así me gustaría tener mejores dotes retóricas. También a mí me gustaría. Uso términos sencillos. No conozco ese lenguaje diplomático donde dicen algo y uno no entiende de lo que están hablando. ¿Tu marido sabe que haces campaña en su defensa en toda Europa? Mira, él sabe que no solo abogo por él sino por todos los prisioneros. Pero sabe lo comprometida que estás. Por supuesto. Es un apoyo tan grande cuando estás en prisión y alguien asume tu defensa. Hubo momentos en que estaba tan exhausta que pensé que ya no podría más. Pero por la mañana te despiertas y eres consciente de que puedes tomar tu café, de que puedes ducharte, mientras tu marido y miles de otras personas no pueden hacerlo. Así que te dices levántate y sigue adelante. sentimos la necesidad de asistir a todos los actos relacionados con Bielorrusia. Los niños dicen así ayudamos a mamá y papá. Luchamos por ellos. Gracias a Svetlana Tijanovskaia el mundo conoce Bielorrusia. No albergo ilusiones de que ella misma tome las armas y libere a los prisioneros. No, eso tiene que hacerlo el pueblo. No, no quiero vivir en ningún otro país que no sea Bielorrusia. Ni siquiera me permito pensar en eso. No sé cuándo regresaremos, pero llegará el día. No me cabe duda. creo firmemente que algún día triunfarán estas luchas que son tan necesarias y nuestros países alcanzarán la democracia. Tu esposa mantiene la esperanza de que llegará el día. Hasta entonces te deseo a ti y a todos los presos políticos la fuerza para resistir y continuar luchando con una determinación sin límites. Atentamente, Chan Dundar. No sé No sé Gracias por ver el video.